Como yo era muy racional y muy científico, pensé que estaba enfermo, que tenía alguna enfermedad. Encima los médicos me lo decían. Cuando viene la famosa batería de análisis y no tenés nada, bueno, teniendo padres, como vos sabés, psicoanalistas, dije, bueno, quizá tiene que ver con algo de la cabecita. Y ahí cometí el acto para mí más inteligente del ser humano. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Todo no se puede solo. Y en esa ayuda vino a través de una terapeuta en Boston que me ayudó a entender que, como decís vos, no quería estar ahí. No sabía dónde quería estar, pero ahí no.